El dolor crónico es una condición médica compleja que se caracteriza por la persistencia del dolor durante un periodo prolongado, generalmente más de tres meses. A diferencia del dolor agudo, que es una respuesta normal del cuerpo a una lesión o enfermedad, el dolor crónico puede persistir mucho tiempo después que la causa inicial haya desaparecido. Los invito a ver la siguiente entrevista. En Doctor en Casa estamos ya junto a Lorenzo Pérez de Arceles, quinesiólogo. Muchísimas gracias Lorenzo por estar hoy día junto a nosotros. Hola, hola, buenos días. Aquí estamos felices de participar como siempre. Lorenzo, vamos a hablar hoy día del dolor crónico y entender un poquitito cómo la quinesiología está ayudando en esta área. Entendemos que siempre que hay un manejo de un paciente que tiene dolor crónico hay un equipo multidisciplinario. Hoy día queremos enfocarnos un poquito en entender qué hacen los quinesiólogos en esta área. Perfecto. Bueno, partir comentando que el dolor crónico es la condición de salud más prevalente en Chile y de hecho en el mundo. Por lo tanto, es un problema de salud pública, afecta a una gran cantidad de la población. Y efectivamente la base de un abordaje efectivo es que sea un trabajo multidisciplinario, es decir, un médico, un quinesiólogo, psicólogo, eventualmente terapeuta ocupacional, pero los profesionales que se requieran en pos de ayudar a la persona. Y desde la quinesiología nosotros podemos aportar en dos grandes ámbitos. Uno es la educación de la persona en relación al dolor, quitarle muchas veces los miedos o las preconcepciones, no sé, o que llamamos nosotros, que son todas esas cosas que a uno le hacen sentir miedo y dejar de hacer cosas. Y por otro lado, ejercicio terapéutico para adaptar el cuerpo para que deje de sentir dolor y que pueda reintegrarse a sus actividades. Correcto. Ahora, en la práctica, un paciente que llega con dolor, ¿qué cosas se van haciendo desde el punto de vista manual? O me imagino que también, bueno, también los quinesiólogos trabajan harto ahí con el tema de, con ver, yo siempre digo, hacen psicoterapia breve, así como que también hablan harto con los pacientes como para ayudarlos a entender lo que está pasando, ¿no? Efectivamente. Bueno, de hecho, una de las cosas que más me gusta de mi profesión es que tenemos mucho tiempo para dedicarle a la persona. Podemos conversar, podemos conocerla, podemos conocer sus miedos, sus limitantes, y desde ahí ir abordándola. Así que sí, es verdad que hacemos un poquito de psicoterapia dentro de nuestras posibilidades. Y nosotros, la verdad es que los que nos dedicamos a músculo esquelético y al dolor persistente, dolor crónico puntualmente, es partir haciendo un buen análisis de la situación personal de cada persona que viene. Por ejemplo, hacer encuestas que son validadas, que están estandarizadas, para ver cuáles son los componentes del dolor. No siempre el dolor crónico es fisiológico, es decir, no siempre hay una parte del cuerpo que esté lesionada, que esté mal, que esté generando el dolor. Muchas veces hay otras esferas, como la psicológica, la emocional, la social, incluso el entorno, que nos puede generar la cronificación de un dolor. Entonces, nosotros primero trabajamos con la identificación, y desde ahí plantear un tratamiento personalizado, apuntando hacia la mejora de estas condiciones que estén afectando principalmente al dolor. Correcto. Esto significa muchas veces ejercicio, trabajo de locación, más o menos desde el punto de vista físico, ¿qué se hace? Bueno, entiendo que depende mucho, obviamente, del dolor, de la génesis del problema, pero si nos puedes orientar ahí. Sí, de todas maneras, sí. Es verdad que siempre hay esta personalización, pero también podemos hablar estadísticamente de que la gran mayoría de las personas requieren, a grandes rasgos, un set, digamos, terapéutico similar. Y con eso estamos hablando, basado todo en ejercicio, y hay ejercicios. La ciencia ha demostrado que el ejercicio en general ayuda a disminuir el dolor crónico. Pero también se han identificado algunos ejercicios en particular que pueden ayudar a disminuirlo de forma más rápida, o de forma más efectiva, o incluso más duradera en el tiempo. Entonces, nosotros nos dedicamos a hacer esos ejercicios con las personas para que puedan mejorarse de la forma más óptima posible. Y además, hay otras técnicas, por ejemplo, de terapia manual, que van desde liberación o distintos tipos de masoterapia, y otras técnicas que pueden ser más invasivas, según indicación, como por ejemplo la punción seca también, que tienden a ayudar a descomprimir, a descontracturar los tejidos a fin de disminuir el dolor que estos estén generando. Correcto. ¿Recomendaciones que tú le darías a las personas que hoy día están viendo el programa y que están sufriendo y que tienen un problema, un dolor crónico? Ya. Partir por explicarle, y yo creo que este es el punto más importante, por eso lo pongo primero y le quiero dar la mayor relevancia, es que el dolor crónico nunca es solamente fisiológico. Nunca es solo una parte de mi cuerpo que esté generando dolor. Siempre están las esferas emocionales, psicológicas, sociales del entorno afectando. Por lo tanto, no es que tu espalda esté mala, que tu hombro esté malo, que tu rodilla, tu cadera esté mala. Son muchos factores. Por lo tanto, eso siempre se puede abordar cuando se haga la evaluación correcta y el tratamiento correcto. Y segundo, algo que, como les dije también, siempre va a funcionar para el dolor crónico es el ejercicio. Cualquiera sea, el que a ti más te guste. Si te gusta salir a caminar, hazlo por lo menos tres a cinco veces a la semana. Si te gusta ir a trotar, si te gusta la bicicleta, si te gusta ir al gimnasio, la calistenia, el levantamiento de pesas, lo que a ti te guste o te sea más cómodo la natación, cualquier cosa te va a funcionar. Hay ejercicios que puede hacer un quinesiólogo que van a ser bajo evaluación y probablemente van a ser más eficientes, más rápidos para lograr una solución. Pero ya el hacer ejercicio es parte esencial de la solución. Lorenzo, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa y por todos estos datos tan interesantes, de información tan interesante que nos diste de cómo nosotros desde la rehabilitación quinésica se está ayudando a pacientes con dolor crónico. Muchísimas gracias por estar. Bueno Claudio, muchas gracias por la invitación. Yo, como siempre, feliz y totalmente dispuesto a participar en este programa. Así que, cuando ustedes quieran. Que les vaya muy bien. Un abrazo también. Hasta luego. Chao, chao. El dolor crónico es una condición médica compleja que puede tener un impacto significativo en la vida de una persona. Su manejo requiere un enfoque multidisciplinario y por supuesto personalizado para aliviar el dolor, mejorar la funcionalidad y mejorar la calidad de vida del paciente. Si experimenta dolor crónico, es importante entonces buscar atención médica para recibir un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Para más consejos sobre salud y calidad de vida, los invito a visitar nuestra página web mundodec.com. Pausa y regresamos.